CM Punk saldrá a atacar y a confrontar al buen Drew McIntyre, a que analizaremos este choque de mundos, así que te invito a que te quedes del final y hasta comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE, amigos, se viene el camino a Bad Blood y es un hecho que CM Punk y Drew McIntyre cerrarán su trilogía en este gran show, pero CM Punk tiene mucho que decir y obviamente se ha confirmado su regreso a la marca roja, sobre todo ya mira este combate y es también un hecho que este combate en Bad Blood cierra su rivalidad, pero también va a ser algo importante, que este combate va a ser en Hell in the Cell, una celda donde va a arder fuego, va a arder candela señores, y no va a ser cualquier tipo de combates, va a ser la cereza en el pastel de una rivalidad que inició a inicios del año, hablamos de Royal Rumble 2024, cuando pues obviamente Drew y CM Punk tuvieron un choque muy importante en la batalla re masculina, al final de esa noche pues quien ganó como todos sabemos fue el buen Cody Rose, y luego pues sabemos que CM Punk ha frustrado muchos planes, muchos sueños que ha tenido Drew McIntyre, sobre todo lo que pasó en Wrestlemania, cuando realmente pues cuando fue campeón Drew McIntyre, CM Punk lo atacó y bueno pareció Damian Priest para que sea Maletín, y lo que pasó en lo que fue el Maletín de Money the Bank también fue brutal, porque Andrew buscaba ser campeón y bueno pues CM Punk aparecía para frustrar sus sueños. En Summer Slam también pasó algo interesante con CM Punk y Drew McIntyre, Drew McIntyre derrotó a CM Punk, y en Bash & Burling CM Punk derrotó a Drew McIntyre, ahora pues buscan ser la trilogía en Bad Blood, que creo que es el evento indicado, porque después ya se viene el Crown Jewel, que va a ser la primera semana del mes de noviembre, y ya el último fin de mes de noviembre viene también sobre Series 2024, no creo que lleguen ahí. Así que amigos vamos a ver qué pasa en la noche de Raw, sobre todo porque CM Punk tendrá un cruce picante con Drew McIntyre. Ahora sí señores, que venga lo que venga, que abran la canasta, porque esto va a estar demasiado interesante entre CM Punk y Drew McIntyre. Ahora, CM Punk físicamente se le ve mucho mejor, a comparación de cuando regresó, lo veo muscularmente mejor, como dirían los españoles se le ve más mamado, es la verdad. Creo que también podría ser porque CM Punk sabe que CM Punk requiere de un buen físico también, tal cual como han regresado AJ Styles y el mismo Randy Orton. Así que amigos, se viene el gran show de Raw, tú que piensas que ocurra entre CM Punk y Drew. A ver, ataque fuerte, a ver, deja tus comentarios, y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!